Hola a todos demonios y demonias, aquí estamos en la nueva serie Ratatouille Es un juego que jugué hace mucho tiempo, cuando era pequeño También sabéis que hay una que está en la película, todo el mundo la ha visto Y también hay un juego que ya veis, que es este de aquí Así que vamos a jugar Hace mucho que no juego, puede que hace más de 10 años o así A ver, como mi nombre no cabe, pues vamos a poner las iniciales de mi nombre real, vale Que ya diré eso en algún otro vídeo El primero y vamos a ir comenzando, venga Ahí está Vamos allá A ver si es tal y como lo recuerdo yo Ha pasado muchísimo, muchísimo tiempo, así que quién sabe Estás limpio colega, circulando Hermanito ¿Has terminado? Ya está casi papá, es que no se puede trabajar en paz La señora está a punto de terminar la siesta Recoger los corazones de manzana antes de que se despierte ¡Venga! Más cosas por recoger chicos, así que ¡Ale! Y por lo que más quieras Emil, deja de comerte los víveres ¿Qué víveres? Remy, vigila a tu hermano Asegúrate de que deje algo para los demás ¿Por qué caminas así? Porque como con estas patas Vale, tú mismo Pero a papá no le va a gustar No quiere que hagas cosas de humano Sí, ya lo sé Remy, vamos Papá quiere que recojamos corazones de manzana Puede que incluso te enseñe movimientos chulos por el camino Lo hará, os lo aseguro Mira, comida Vamos a recogerla Oye, pensaba que estábamos juntos en esto Sí Yo recojo la comida de los fiestos Mientras tú coges esto Vale, vamos allá Usas teclas de dirección para mover a Remy Gracias por la pista Vamos entonces Bien Mantén, puse el botón correr mientras te mueves para correr en esa dirección Tampoco me gusta usarlo, pero es así Recuerdo que de pequeño no lo usaba mucho Bueno, lo usaba poco y nada Porque como a veces me puedo tal, tal, pues pasar algo Es lo único que recuerdo Venga Remy, mira como uso mis increíbles músculos para subir a los fiestos Espero que valga la pena Muy bien, ahora tú Pero, pero, ¿cómo? Ya lo sé Es un flipe, ¿eh? A veces ni siquiera yo estoy seguro Pero, venga Coge la comida Nos vemos en la red de pesca Venga, vamos Parece que nos está utilizando Para saltar, puse el botón saltar Bueno, nos están enseñando movimientos chulos, como dijo él A la primera Mueve la cámara con las tecas de la cámara Centra la cámara con el botón centra cámara He dicho eso antes Pues como dice él, que cojamos la comida Pues, pues he dicho eso Para hacer un doble salto, pulse el botón saltar dos veces Gracias Eh, ahí Eh, vale Era imposible hacerlo la primera Sí Bueno, al loro con la escalada del maestro Mira y aprende, hermanito ¡Ay! Maestro, ¿eh? Ay, no se puede ser fantástico todo el rato Voy a dar la vuelta Y pedazo de vuelta que ha dado Vale, vamos Pulsa el botón saltar Para saltar hacia la red Y, a continuación, pulsa el botón acción Para agarrarte la pared y subir Las zonas en las que puedes interactuar Están indicadas con una estrella azul Gracias por la pista Vale, ahí está Ahí estamos Gracias Tengo una idea Podemos usar esas latas para subir al tejado Parecen bastante ligeras Un momento ¿El de las grandes ideas suelo ser yo? ¿Te refieres a esas grandes ideas que me meten en líos? Bueno, te espero junto a la ventana Venga, vamos Usa el botón de acción para recoger la lata Puedes moverte con las teclas de dirección Suelta la lata con el botón de acción Los objetos que se pueden recoger están señalizados con una estrella azul Vuelta al trabajo Vale, vamos Vale Tenemos todo en la casa, parece A ver Vale, misión completada Pero todavía No, porque aún no lo vamos a dejar Porque queda más tutorial todavía Es obvio que es el tutorial, ¿no? Porque me estoy enseñando todo Especialista Chúpate esa, hermanito Te espero sobre el arco Vale, vamos Pulsa el botón de acción para colgarte de un poste Pulsa el botón de saltar para saltar de un poste a otro Y el botón de acción de nuevo para agarrarte al siguiente poste Vale Vale, vale Vamos De pequeño me acuerdo que tenía que balancearme dos veces Mira, más corazones de manzana En los postes Usa tu super olfato para encontrarlos todos Te veo cuando termines Espera, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Todo yo? Porque se nota que sí Como os decía Mantén, puse el botón Odorvisión para entrar en modo Odorvisión Que me tenía aquí yo que balancear De pequeño Dos veces en los postes Porque no sabía Cómo saltar Pero Ahora que Soy, pues Un poco más mayor Pues, bueno Ahora que soy mayor Evidentemente Pues tengo más reflejo Y lo veo Ese se había visto El siguiente está Ahí Arriba de la cama Pues eso Que tengo más reflejo Ahí Señalaba el olor Pues ya Bueno, pero Ya sabéis Son más de 10 años Lo que Han tenido que pasar Para que Esto pasase Es que no recuerdo Cuando jugué a este juego Pero Estoy seguro De que De que Hace más de 10 años Que fue Vale En la red de pesca Lo he intentado Y no puedo activar El este Ahí, vale ¿Una ayudita? Me he hecho daño Vale Vamos Por aquí Olor Indica por allá Ahí, ahí está Con el olor Falto puedo encontrar cosas Mira, una bola Mira Podemos Usarla Para ir ahí A 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 La bola Con el botón Saltar Cuando estés Sobre la bola Preserva las teclas De dirección Para mover la bola En cualquier dirección Preserva el botón Correr Para correr Mientras estás en la bola Preserva el botón Saltar Para dejar Para bajar De la bola Gracias por la pista Venga Se puede escalar por ahí Vale Vale A ver Ahí está Recoge queso Para rellenar Tu indicador De vida Un trozo De queso Te dará Una barra De vida Gracias Ahí está Vale Vamos a usar Esta cuerda Para llegar A ese tejado ¿Qué? ¿Estás loco? Somos ratas No pájaros Bah No importa Mira y aprende He mirado Pero no he aprendido Nada La verdad Preserva la acción Para subirte la cuerda Y usar las teclas De dirección Para avanzar Vale Vamos A ver Cuidado Que me caigo Al final veo Que me caigo Cuidado Cuidado Vale No recordaba Que había que mantener El equilibrio Todo esto Lo he olvidado Menos mal Que mil Me lo está recordando Fíjate Mi generoso contorno Me ayuda a guardar El equilibrio Lo llamo La carrera De la gran rata Equilibrista Esto Tengo que verlo Fíjate bien Quedamos en el muro De ahí abajo Y lleva los corazones De manzana Pues ha brotado La acción Para situarte En el camino Y usa este Casi de dirección Para ir hacia delante Tendría que llevarlos Generalmente Cuando él Me tendría que estar Ayudando También Pero bueno Ahí está Sigamos No está mal Hermanito Que bien se te da Vamos a aterrizar Sobre esos postes brillantes Mira Ten cuidado Vas a romper algo No quites ojo Y después Reúnete conmigo Junto a los leños Que más Dale Vale De la Que más Res para saltar al siguiente poste y vuelve a pulsar el botón de acción para agarrarte al siguiente poste cuando saltes gracias es que se me habían apagado porque se me habían quedado sin batería pero bueno solo ha sido un momento gracias puedes esconderte en cajas como esta congelada y métete debajo así podrás desplazarte sin que te vean gallina sea que si me meto en la caja no me ve nadie exacto gallina vale pero sobre tu reacción para esconderte puedes moverte con las teclas de dirección te descubrirán si te mueves mientras estás bajo la caja cuando un enemigo te ve aparece un indicador en la parte inferior derecha de la pantalla pasará de verde a rojo si sigues moviéndote si se pone rojo por completo la caja desaparecerá dejándote a merced de tus enemigos cuando un enemigo te detecte quédate quieto hasta que el indicador se ponga verde del todo entonces podrás moverte de nuevo gracias por la pista vale la pregunta es cómo pasa a mí bien a ver cuidado que no nos vea la gallina me acaba de golpear me ha golpeado la gallina madre mía va un poco rapidito el medidor este la comida es buena estoy seguro lo es lo es adiós pollito de mí me estás empezando a dar miedo donde has aprendido todo eso en serio de verdad que no lo sé pero tú quién eres nunca dejarás de sorprenderme nunca dejarás de sorprenderme vale vamos pulsa el botón de acción para recoger la cuchara pulsa el botón de acción para golpear con ella tus enemigos vuelta al trabajo son pollitos hay que golpear a pollitos por eso estaba ahí la gallina para proteger a sus crías bueno es evidente no no disfruto de la vida esto es lo último casi hemos acabado aquí hay que hacer rápido y no es por nada pero a mí se me da de perlas ya verás y no olvides coger la comida ya lo sé me lo has dicho mil veces sí sí tú sígueme para meterte la balsa usa el botón saltar pero si ahora está creciendo dirección para remar y moverte hacia delante pero es el botón de acción para remar más rápido bueno a ver más que una balsa parece una lata el botón de acción era para remar más rápido no algo rápido voy tampoco tanto eh pero bueno vale hay un remolino puedo salir pero así salgo un poco lento vale remando rápido puedo salir de los remolinos ahora ya sabemos si por ahí nos encontramos con un remolino ya sé cómo salir puedo saltar de la balsa y evitar obstáculos pulsando para saltar gracias vale pues aquí está ya está todo el tutorial entero ya he hecho todo como podéis comprobar aquí así que demonios y demonias lo vamos a dejar aquí espero que el vídeo de hoy os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente episodio a ver un momento a ver aumento de vida al completar el nivel de salud bien hecho bien hecho has completado con éxito en algún lugar de Francia ahora si lo dejamos venga adiós demonios y demonias venga adiós 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 adiós